Música Fueron convocados los consejos comunales que conforman el casco histórico de la ciudad de Mérida para que asistieran a la Casa Bocet a fin de organizar y promover la discusión del Plan Patria propuesto por el presidente Chávez en el marco de su campaña electoral. Nos encontramos en este momento en el encuentro donde se prefiguran las mesas de discusión de las propuestas del camarada presidente de los cinco objetivos históricos. Entonces la importancia de estos encuentros que se vayan reproduciendo a nivel parroquial, a nivel municipal, a nivel estatal y florenca por todas partes, es la integración o la participación del pueblo. Nuestro criterio de gente revolucionaria, socialista, con todo ahingo, con todo fervor, trabajando ampliamente en todos los frentes desde el punto de vista de su propuesta para el desarrollo del gobierno desde el 2013 hasta el 2019. Sabemos que las propuestas que nos ha presentado el Plan de la Nación que se ha venido progresivamente ejecutando desde años anteriores se ha dado satisfactoriamente. Uno de los casos es la conformación de los consejos comunales. Pero además de eso, la participación del ciudadano común, que participa con sus ideas, aportándonos. Aceptamos las críticas, pero esas críticas son constructivas y nos benefician a nosotros. A los consejos comunales porque se fortalecen. De esa manera, el comandante propone, el entendido es, existen aquellos ejes estratégicos, aquellos objetivos grandes, macro, y el pueblo se encarga desde su propia realidad de generar y proponer los objetivos, las políticas y los objetivos finos de cómo se va a llevar a cabo el siguiente plan socialista. El comando Carabobo es el responsable de aglutinar a todas las fuerzas que respaldan el proceso revolucionario. Es por ello que realiza esfuerzos por propiciar espacios de encuentro e intercambio de los diferentes frentes que apoyan al presidente Chávez a fin de establecer las debidas estrategias para desarrollar con pie firme toda la campaña electoral. Yo te digo que de verdad hemos hecho un esfuerzo tremendo en articular. Dicho esfuerzo, por supuesto, se está materializando en este momento con la amplitud que ha tenido el comando Carabobo hasta ahora. Porque hemos articulado, como te lo menciono, con todos los grupos políticos que hacen vida en esta parroquia. Igualmente hacen vida en la municipalidad y hacen vida en todo el estado de Mérida. Pues los grupos sociales se han venido sumando uno por uno de tal manera que en este momento la multitud de personas, cuando salimos a la calle de los consejos comunales, de los grupos culturales, de los grupos de acción política que muchas veces generan ese servidero dentro de la comunidad, ellos están inquietos por sumarse. Eso es un ejercicio de democracia participativa, protagónica y corresponsable, como lo expresa la Constitución Nacional, bajo el entendido del delvercer del florecimiento del poder popular en este país y hacia la formación de un estado comunal.